Bienvenidos a un nuevo programa Como Tomamos un Café desde la Ciudad de la Plata República Argentina Y bueno, estos días hemos charlado un tema que es muy fuerte para todos nosotros Pero no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, el bullying Es algo muy fuerte que está sucediendo, vuelvo a decir, en cada país Y en estos días estamos viendo un video que ocurrió en nuestra nación Y se viralizó por lo fuerte que es, así que vamos al video ¿Qué pasa ahora, mamá? Yo no quiero llevar el cuero ¿Por qué? Que no ¿Todo te trata mal? Sí ¿Qué te dice? Borda Me trata de gorda, gorda, chacha, todo ¿No quiere ir a la escuela vos? No quiero Y ya estoy cansado Yo le doy harto Realmente muy fuerte, muy conmovedor el video de Agustina Que, no sé, que trasciende todo Porque nosotros como papá nos sentimos afectados también Los que tenemos hijos, al menos pensamos en ellos Y pensamos, ¿cómo puede haber niños en nuestro país que están criados con amor, con ternura Que puedan causar esto que hemos visto? Es algo increíble Yo quería hablarle algo que dice la Biblia En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 12 Dice la Biblia Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros Así también hacerlo vosotros con ellos Porque esto es la ley y los profetas Es decir, que lo que yo quiero que me hagan, debo hacer Vemos que este no es el caso de Agustina Que ha sufrido, que ha padecido Y que realmente nos ha preocupado Porque el bullying es algo muy fuerte Algunos llaman acoso escolar Pero trasciéndalo escolar Porque después vamos a estar hablando Que también sucede en nuestro grupo de amigos También en los grupos laborales En las personas adultas Trasciéndolo escolar Pero en este caso, como el de Agustina El conflicto ha sido en la escuela Y esto, el bullying es un maltrato físico o psicológico deliberado No me di cuenta Es deliberado, se lo piensa, se lo razona Y se actúa en consecuencia Y es continuado El niño recibe esto cada día Cada semana Cada momento Por parte de otro niño U otros niños A veces se arman grupos Para hacerle bullying a una sola persona Y la verdad que se comportan cruelmente Con el objetivo de someterlo Asustarlo, amedrentarlo Y quizás tienen un resultado favorable para ello Como para reírse, divertirse, pasarla bien un momento Pero causan un daño Que muchas veces es irreparable En los jóvenes Que después se hacen adultos Y después, bueno Hemos visto un ejemplo En los Estados Unidos de América Que la mayoría de los jóvenes Que han ido con un fusil Una ametralladora O armas de ese calibre A las escuelas A tirarle tiro A matar a la gente Ha sido porque han sufrido bullying Lo han perseguido Lo han maltratado tantos años Que un día explotaron Compraron un arma Y quieren vengarse Toman la venganza por su propia mano Porque ahora son grandes Antes no podían defenderse Y ahora creen que esa es la forma de defenderse Mucho de las personas Que hacen bullying Arruina la vida de la gente Por eso la Biblia Que es sabia Dice todo lo que vos quieras Que te hagan hacer Lo que quiero yo Que me traten con amor y respeto Eso debemos tener La Biblia es muy clara Y nosotros creemos En el nombre del Señor Que el Señor puede bendecir a Argentina Puede sacar esto Siempre y cuando Cada uno de nosotros Los papás En nuestros hogares Comencemos O sigamos enseñándole buenas cosas A nuestros hijos Que vamos a desarrollar Durante el programa A veces quieren hasta destruir Porque a veces El bullying no es solamente Decirle una palabra grosera Algo despreciable Sino es golpe Es herida Entonces ya se conlleva Algo muy fuerte Y ahora vamos a escuchar A nuestra querida amiga La licenciada En psicología Paula Suquerino Que ella tiene Una referencia Para darnos profesionales Sobre este tema Vamos a Paula ¿Cómo estás? Soy la licenciada Paula Suquerino Soy licenciada En psicología Y hoy vengo a traerte un tema A plantear un tema Que lamentablemente Está muy de moda Y es el tema El bullying ¿Cuántos niños Conocemos Que a diario Sufren agresiones Ya sean físicas Verbales Psicológicas Generalmente Los suscribimos Al ámbito escolar ¿No? Pero también Se puede dar En otros ámbitos Donde hay relaciones Interpersonales Y también El bullying Es algo que Está muy presente En la edad adulta Aunque nos parece mentira ¿No? Pensar que Alguien que ya tiene Conocimiento sobre el tema Que tiene conciencia Y que puede darse cuenta De esto También realice bullying Y que también hay muchos adultos Que sufren bullying Ya sea en el trabajo Sea en sus grupos De amigos Pero Qué importante Que es poder Darnos cuenta Cuando existe El bullying A veces los niños No pueden por sí solos Darse cuenta Y necesitan De un adulto Para Tomar conciencia De qué significa Ese chiste Esa cargada Que están haciendo Cuántos adultos Conocemos Que la forma Que tienen De relacionarse Con el amigo Con la amiga Con el compañero De trabajo Es mediante El chiste La burla El dejar en evidencia Los defectos Y esto Quizás Lo vamos normalizando Bueno Él es así Ella es así Son chistosos Pero a veces Ese chiste Y esa cargada Ya no nos resulta Gracioso Todo lo contrario Nos comienza a molestar Nos duele Y nosotros A veces También en un grupo Vemos estas situaciones Estas relaciones Ya sea En los niños Como en los adultos Y lo dejamos pasar No queremos confrontar Pero qué importante Que es nosotros Como agentes externos Quizás Al problema Poder contribuir Con nuestro granito de arena Y cómo es Cómo podemos hacerlo Bueno Hay una frase Que me gustó Mucho Que hace un tiempo La escuché Y creo que Describe perfectamente Cuál tendría que ser Nuestro accionar Y dice Si se burlan De otra persona Delante mío Yo no me río Y creo que Esa es nuestra Primera herramienta Que podemos Cómo podemos Accionar En contra Del bullying Y luego Desde la temprana edad A los niños Concientizarlos Que puedan tomar Conciencia De lo que significa Cargar al otro Hacer chistes Y ayudarlos a ponerse En los zapatos Del otro Acá vuelve otra frase Que dice No le hagas al otro Lo que no te gustaría Que te hagan a vos A vos te gustaría Que marquen tus defectos En frente de todo el grupo A vos te gustaría Que se rían Cuando la maestra Te pregunta algo En el colegio Bueno Llevarlos a la reflexión Eso tanto En la edad De la niñez Como en la edad adulta El primer paso Que podemos Hacer para ayudar A la persona Que está sufriendo Bullying O que está realizando Bullying Es que tomen Conciencia Del problema Y luego Muchas veces Solos no podemos Nos cuesta mucho Darnos cuenta Y necesitamos ayuda Profesional Y eso Está muy bien Porque una mirada Externa Puede ayudarnos Sobre un problema Interno A veces Las conductas Están muy arraigadas El bullying Comienza sin duda En la temprana edad Pero luego Se puede ir desarrollando A lo largo De toda nuestra vida Por eso te digo Si estás pasando Un problema Similar Con tu hijo Con tu sobrino Vos mismo Estás pasando Sufrís bullying O sentís que vos Muchas veces Hacés bullying O no podés manejar Las cargadas Buscá ayuda Es un muy buen momento Para buscar ayuda Bueno Te agradezco Por este tiempo Creo que es un tema Que podemos Desarrollar Mucho más Pero ahora En este cortito Tiempo que tenemos Te lo dejo Para que puedas Reflexionarlo Y también Replantearte a vos Cómo son tus relaciones Interpersonales Te mando un saludo Gracias Qué importante informe Que nos da la licenciada Paula Zuccherino Es una bendición Tener gente Que nos enseñe Que nos instruya Que nos abra la mente Y yo quería decirles Algo que Que tiene que Hacernos reflexionar Porque He leído bastante Y he visto Sobre el perfil De los acosadores Y tenemos que saber Qué tipo de gente Es la que acosa No solamente En los colegios Como decíamos Si no trabajo Si no trabajo Etcétera 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 Se dice que es alguien Que necesita Tener dominio Sobre otro Para sentirse poderoso Y así ser reconocido Un acosador Es alguien Que necesita eso Para que Te saque fotos Los aplauda Los graben Para sentirse alguien Porque no es alguien Tiene que acosar Para sentirse alguien También dice Que carece De habilidades sociales Y no demuestra Ningún tipo De capacidad De empatía Carece De habilidades sociales No puede darse Con la gente Con total normalidad Por eso tiene que ser Abusivo Agresivo Malvado Perverso Y dice Que no tiene empatía No le importa No se pone En el lugar De otra persona Que sería Empatizar ¿Verdad? Nunca se va a poner En el lugar De la víctima Porque él es un victimario Es una persona soberbia Que se siente bien Con eso Y por ahí Estamos hablando De 10, 12, 14, 16, 18 años Pero ¿Cuál es el tema? El tema es la corrección El tema es la ayuda El tema es cuidarlo El tema es asesorarlo Dice también Que por regla general Es alguien Que suele tener problemas De violencia En su propio hogar ¿Qué hace? ¿Qué sucede esto? Como son violentos En su hogar Con estas personas acosadores Ellos explotan Esa violencia Sobre alguien más débil Porque en su casa seguro Que se siente débil Se siente desprotegido Sus padres los maltratan Lo ningunean Lo dejan Normalmente son de hogares Destruidos Con muchos problemas Y el acosador Se forma en ese hogar De esa manera Y saca su bronca Saca su ira Contra alguien Que es victimizado Así que eso es uno De los problemas grandes Tenemos que ver Que este problema De estos acosadores De bullying Comienza en los hogares En las casas De familias Que uno parece Que están felices Y alegres Pero dentro Se destapan Cosas Horribles También dice Que no tienen capacidad De autocrítica Y manipulan A su antojo La realidad No pueden Autocriticarse No pueden decir Estoy haciendo mal Para ellos Todo está bien No tiene límite ¿Por qué? Porque están en esa zona Donde se sienten poderosos Cuando llegan a sus casas O donde está Ahí se desinflan Se les va el poder Se les va la autoridad Y se sienten Ellos victimizados Hasta retomar fuerza Hasta el próximo día Y volver con esta maldición Sobre la gente Este problema social Ha aumentado Su alarma A nivel mundial Debido a que En los primeros momentos Se registraba solo En casos aislados De adolescentes En cambio Hoy en día Nos encontramos Con casos de bullying En niños A partir de los 8 años Hoy hemos visto Ese video Terrorífico La verdad Y ahora Hemos desarrollado Un informe Sobre este tema Queremos ir al informe Por favor En la Argentina Los casos de bullying Se han duplicado Pasando de ser 6.200 Antes de la pandemia Llegaron a contabilizarse 12.300 casos Entre noviembre de 2020 Y 2021 Según encuestas Que se realizaron Tanto en colegios primarios Secundarios públicos Y privados Desarrollados por la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras Estos datos Colocan a la Argentina Como el segundo lugar De América Latina En tener mayores casos De bullying Luego se ubican Honduras Costa Rica Chile Brasil ocupando El sexto puesto Perú el séptimo Y Uruguay El octavo lugar Otro dato saliente Indica que el 80% De las víctimas De ciberbullying Son niñas A diferencia De lo que ocurre Con el hostigamiento Presencial Donde el 60% Corresponde a varones Las estadísticas Dicen que 7 De cada 10 niños Y adolescentes Son víctimas De acoso Según UNICEF Uno de cada 3 Sufre acoso escolar El bullying Es una problemática A nivel mundial Que causa al menos 200 muertes directas Cada año La verdad que este informe Estas estadísticas Nos conmueven Porque esto está creciendo Y tenemos que ver Cómo hacemos para pararlo Tenemos que educar Pero claro No están los niños Solamente parar esto Si no están los mayores En los que ven Y no hacen nada Este programa Siempre lo subimos a YouTube Y ahora está saliendo El QR Ahí en la pantalla Y vos podés Tomar tu celular Abrir la cámara Para apuntarlo Permitir que haga foco En el QR Y ahí te va a llevar A nuestro canal de YouTube Y vas a poder disfrutarlo Junto a tus amigos A tu familia Todo el tiempo que quieras Así que Ahí tenés el QR Abrir el celular No tengas temor Que no va a pasar nada Y vas a ser bendecido Es muy complejo esto Del bullying Por eso llamamos A otra amiga Que la queremos mucho La licenciada En psicopedagogía Carolina Montaña Que tiene algo Algo interesante Para decirnos En esta oportunidad Vamos a dialogar Acerca del bullying Como una problemática Socialmente relevante Y cuando hablamos De bullying Esta problemática Hace referencia Al acoso escolar Que sucede Dentro del ámbito educativo Como un espacio De formación Del estudiante Pero bueno Ahí ocurre muchas veces Un acoso físico Emocional Psicológico Que realiza Un estudiante Contra otro Al que elige Como víctima De repetidos ataques Y la víctima Difícilmente Puede salir De esta situación Sola Sin ayuda El bullying El bullying es un acto Cobarde Quienes lo hacen Saben que seguramente Saldrán ilesos Pero que la víctima Presenta impotencia Baja autoestima Dificultad Para responder Y como dijimos Y como dijimos Anteriormente Le es difícil Poder salir Sin ayuda De esta situación Este fenómeno Del bullying Se enmarca Generalmente Dentro del contexto Educativo Y presenta Ciertas características Como por ejemplo Siempre está presente La intención De hacer daño A otro Este daño Puede ser físico O puede ser psicológico También existe Ciertas conductas Agresivas Violentas Contra una víctima Que se repiten Con cierta frecuencia Además Como dijimos Antes La víctima En la mayoría De los casos Es incapaz De poder Salir Y sobreponerse De esta situación Sola Sin recibir Algún tipo De ayuda Por eso Es tan importante Que se visibilice De manera Social De manera escolar En los diferentes Contextos Esta situación Para que Aquellas personas Que son víctimas Puedan recibir La ayuda Que necesitan La víctima Se caracteriza Por ser De fortaleza física Menor Que el agresor Generalmente La persona Que sufre Como víctima Pertenece A minorías étnicas O sociales Y es Una persona Un niño Un adolescente Generalmente Con baja autoestima El bullying Impacta De manera negativa En los niños Y adolescentes Que sufren Esta situación Que se les denomina Víctima Generalmente Sufren problemas De sueño Trastornos En la alimentación Pueden Sufrir episodios Depresivos O trastornos Del estado De ánimo Ansiedad Impacto En el funcionamiento Cerebral Donde se altera La memoria Siendo ésta El producto Del aprendizaje Presenta problemas O dificultades En las capacidades Atencionales ¿Por qué? Porque en lugar De poder Focalizar Dirigir Y focalizar Su atención Y sostenerla En situaciones De aprendizaje En las demandas Del contexto En las demandas De la escuela En las demandas De la familia O de las tareas Extraescolares Focalizan Su atención En la situación De bullying Que ellos Están viviendo Por lo tanto Genera situaciones De angustia Situaciones Depresivas En muchos casos Y afecta Por lo tanto Al aprendizaje Es decir Afecta El rendimiento Académico De los niños Y de los adolescentes Asimismo Presentan Dificultad En el desarrollo Biosico-social Es decir Se reducen Sus habilidades De interacción Social Cada vez Realizan Menos interacciones Dificultad En las habilidades Sociales Deterioro En las habilidades Empáticas Es decir En la capacidad Que tiene La persona De ponerse En el lugar De otras De situaciones Difíciles Puede sufrir Daños físicos Y también Existe riesgo De muerte Asimismo Otra de las consecuencias Del bullying Es el riesgo De cometer suicidio Muchas veces El riesgo Del suicidio Viene asociado A otras Problemáticas Que en su conjunto Pueden desencadenar Esta situación Límite Existen Diferentes Maneras De ver De visibilizar El bullying Pero para todas Aquellas personas Que están Sufriendo Esta situación Que sufren De acoso Que sufren De violencia Física Psicológica Yo les puedo Decir Que existen Alternativas Que existe Una solución ¿Qué pueden hacer? Lo primero Que deben hacer Es pedir ayuda Pedir ayuda A un adulto Confiable A un amigo A sus pares En los cuales Tengan confianza Y contar Esta situación Dialogar Acerca De lo que Les está sucediendo Otro tip Que puedo dejar En este momento Es Ignorar En la manera En que Se pueda Y en la manera De lo posible Poder alejarse Del agresor Nutritivo Informe De nuestra amiga La licenciada Carolina Montaña La verdad Que es muy completo Y yo quería volverme A referir Sobre este texto De San Mateo Capítulo 7 Versículo 12 Que tenemos que hacer Lo que queremos Que nos hagan Y una de De las cosas Que me preocupa De nuestro hermoso País argentino De la familia De todo esto Que estamos hablando Es que Tenemos que entender Que se educa En la casa Y se aprende En la escuela O sea La educación Debe empezar Por casa Y la educación Debe empezar Por decir buenos días Debe empezar Por decir permiso Gracias Las puertas cerradas Se golpean Buenas tardes Hasta luego Por favor Comenzar a decir eso La Biblia nos habla También que tenemos Que tener al otro Como mayor que nosotros A veces Claro Nosotros somos Tan vulnerables Los seres humanos Que cuando nuestro hijo Tiene un problema Tiene un problema Decimos No, defendete Pegale Golpealo Y eso no está bien Ni en la Biblia Ni en nuestro concepto cristiano Nuestro concepto cristiano Es bendecir al prójimo Ayudar al prójimo Probablemente Las personas O los chicos Agresivos Porque tiene graves problemas En su casa En su hogar En su familia Estamos para ayudarlo Estamos para bendecirlo No estamos para agredirlo Y que se aumenten Aún los problemas Y eso a mí me tiene Muy preocupado Porque a veces No estamos Educando En nuestro hogar Lo dejamos A los maestros A los profesores Que ya Primero tienen Sus propios problemas En sus hogares Con su familia Después van A dar enseñanza Al colegio No educar a nuestros hijos Porque la educación Corre por cuenta nuestra De los padres Entonces tenemos Que tomar conciencia Que hay que dedicarle Tiempo A nuestros hijos Que tenemos que preguntarle Que tenemos que hablar Con ellos ¿Cómo te fue en el colegio? Y mirar Cómo le está yendo Si vos ves que tu hijo Viene del colegio Se encierra Y todos los días Tiene un problema Para ir al colegio Y dice Me duele la panza Estoy descompuesto No quiero ir Está choviendo Y hay sol Lo que sea Entonces vos decís No, está pasando un problema Comenzá a hablar con él Pero hablá con amor Como un amigo Como un siervo Una sierva del Señor No lo investigue Como la policía Hablale con mucho amor Porque va a tener temor Vos decirle Que lo vas a cuidar Lo vas a bendecir Porque va a tener temor De decir Fulanito Fulanita Me está diciendo esto Me está haciendo esto Y me está dañando Y te vas a enterar Recién cuando explote la situación Como veíamos En el primer video De esta niñita No llegues a ese punto Por favor Tómate tu tiempo Yo sé que hay problemas Es que hay problemas económicos Hay que trabajar mucho Yo sé eso Porque vivo en este mundo Pero nuestros hijos Pero nuestros hijos Son más importantes Que el trabajo Nuestros hijos Son más importantes Que la economía Nuestros hijos Es lo más importante Que el Señor Nos ha dado En esta tierra Así que cuidemos A nuestros hijos Charlemos con ellos Miremos A ver qué situación O qué necesidad Están pasando Así que Si entendemos esto Que nosotros Somos los primeros Educando En la sociedad Después A los maestros Profesores Como sea Se les va a ser Más fácil Cuando mandemos A los colegios A nuestros hijos Con una buena educación De bendecir Al prójimo De amar Al prójimo De cuidar Y tienen que tener La confianza Con nosotros Para contarnos Las cosas Si yo soy agresivo Si yo lo golpeo Si yo lo trato mal Me va a tener miedo No va a confiar en mí Entonces no me va a contar nada Y vamos a tener ese problema Para resolverlo Cuando explote la bomba Vamos a cuidar A nuestros niños Vamos a bendecir A nuestros niños Hay factores Que colaboran A la propagación Del bullying Hay factores Que son terribles Para mí Y nosotros Lo vemos a diario Porque si ustedes miran Solamente los noticieros Se van a dar cuenta Que hay una banalización De la violencia Claro Siempre ha existido La violencia Pero no significa Que no sea grave Que no sea horrible No significa Que haya que soportarlo ¿Por qué? Porque los que están Mirando el programa Ahora que son de mi edad Decían Ah, siempre hubo bullying Siempre nos hicieron Porque uno era flaco El otro era gordo El otro era anigón El otro era... Y siempre hubo eso Bueno Pero es un momento De pararlo Porque hasta antes Que era horrible También ha quedado Mucha gente frustrada Mucha gente amargada Pero ya no era tan peligroso Como ahora Que ya hay hasta ciberacosos Se transforma en algo horrible Que están acosándolo También por las redes sociales Se meten en los hogares Se meten en la familia Entonces tenemos que parar esto No banalicemos la violencia No hagamos nada Siempre existe Siempre existió Perdónen los términos Pero no lo hagamos Paremos Digámosles a nuestros hijos La realidad Que no hagan bullying Que no carguen a los otros Y que no se permita Que no permita que le hagan Y cuando les está afectando Que hablen con ustedes Por favor se los ruego En el nombre del Señor Es interesante Que nos decía Carolina Que no solamente con los niños Sino con los adultos ¿No? Viste que alguien empieza a cargar Que hace cuatro ojos Deja los postres Gorda ¿Vieron? Perdonen que sea tan vulgar Pero quiero que se tome conciencia De lo horrible que es eso Porque yo quedo tan piola Voy por el auto en la calle Gorda Deja los postres Y esa mujer pobrecita Que por ahí no puede Que tiene una enfermedad Que no puede adelgazar nada Se siente frustrada Llega a su casa Y quiere morirse Y por ahí con alguien Que no tiene conciencia Que no tiene empatía Que es un abusador Le transforma la vida Para siempre Para mal Y nosotros Los cristianos evangélicos Estamos para bendecir ¿Viste? Cómo nos vestimos Oye Les digo cosas Que nos pasan eso ¿Viste? O directamente A veces nosotros Los papás Con nuestros hijos Vos sos tonto Te hacés Siempre mismo No vas a llegar a nada Nada te sale bien Nadie te quiere Nosotros los padres Que somos los que tenemos Que cuidar y bendecir No nos damos cuenta Y estamos Dice la Biblia Echando maldición Sobre nuestros hijos Yo reprendo eso En el nombre de Jesús Reprendo toda maldición Y rompo toda cadena En los hogares ahora Porque nuestros hijos Tienen que crecer sano Porque Jesús Dijo Dejad que los niños Vengan a mí Porque de ellos El reino de los cielos Y nosotros tenemos Que creer eso Que son un especial tesoro La niña de los ojos Del Señor Alguien extraordinario Y nosotros Por ir a hacer Un trabajo más Dos pesos más Los dejamos No nos preocupamos Hermanos queridos Tomemos conciencia De la responsabilidad Que el Señor Nos ha dado En nuestra familia No seamos parte Del bullying Y en la iglesia Hermanos Si usted no pone los diezmos Se va a ir al infierno Escúcheme ¿Cómo? Perdonen Pero quiero decir La realidad Yo conozco la Biblia Y hablo de la Biblia Pero hay que tener amor Hay muchas personas Que se van de nuestra congregación Como todas las congregaciones Y los bendecimos Los amamos Creemos que van a ser bendecidos En otro lugar No maldigamos Porque eso también Es un bullying cristiano Es un bullying cristiano Por favor Por favor Seamos conscientes De todo esto Hay que tener en cuenta El dolor Que siente mucha gente Yo como pastor He tratado con mucha gente Estos problemas He hablado Y son gente grande Ahora que Todavía se acuerdan No porque cuando yo era chico Mi abuelo Mi padre Me decía esto Me decía O nena O me decía lo que fuera Los baroncitos O mis compañeros Y demás Y todavía Qué sé yo 40, 50 años Tenemos que ministrarle Para que puedan perdonar Para que puedan salir adelante No porque siempre me dijeron Que nunca Iba a ser nada Y están ahí Con esa palabra De maldición Es como que Se agarran En la maldición Y es un ancla Para mal Es un ancla Para mal Pero Dios nos da vida Dios te dice Yo quiero restaurarte Quiero bendecirte Quiero levantarte No me importa Lo que te dijeron Me importa Lo que te dice el Señor Porque a veces La envidia de algunos Hace que digan Cosas feas sobre vos Cuando Dios dice Te amo Sos tan importante para mí Yo quiero bendecirte Te hice así Te hice de esa forma Porque para mí Sos hermosa Sos hermoso Dice el Señor Y en esa forma Voy a usarte Voy a bendecirte Vas a tener un hogar feliz Un hogar bendecido Vas a ser prosperada Vas a ser prosperada Y vas a cumplir el propósito Por el cual yo te he llamado Dios hace eso Así que acordémonos de eso Vamos a educar en casa Hay instituciones en general Y escuelas que enseñan buen trato Enseñan valores Y código de convivencia Pero no alcanza con eso Nosotros tenemos que ser los formadores Y ya para finalizar Quiero decirte que la familia Debe estar metida en esto Yo les cuento un caso Que me ha sucedido Hace un tiempo Vino una persona muy mal Hablándome de este tema De que siempre lo han maltratado Porque tenía sobrepeso Y siempre lo han maltratado De chiquito Con palabras tan agresivas Muy agresivas Que no la quiero ni decir Y entonces me dijo así Pastor me han matado lentamente Me han matado Estoy muerto Me mataron Mis compañeros de colegio Mis padres Mi familia Porque nunca te vas a casar Nunca vas a tener novio Nunca vas a llegar a nada Y los chicos agresivos Estaban tan mal Tan mal Que mi hijo me han matado Y tuvimos que orar Y decirle Te han matado Bueno Pero Cristo te da vida Y te da vida en abundancia Él quiere sacarte De esa crisis De esa angustia De esa desesperación Por eso Si ha sufrido el bullying Ahora quiero decirte Que ores conmigo Si vos sos una de esas personas Perdida Maliciosa Que hace bullying Te digo En el nombre del Señor Arrepentite de ese pecado Porque todo lo que sembramos Cosechamos Entonces arrepentite de ese pecado Y pedí perdón Pero los que están sufriendo por eso Hagan esta oración conmigo Y digan Señor Jesús Yo sé que has muerto en la cruz del Calvario Porque me amás como soy Ahora te pido Que me des fuerza Para que yo pueda amarme Y también pueda respetarme Señor Jesús Hace algo nuevo en mi vida Yo te amo Señor Me han matado lentamente Pero yo sé que vos Das vida Y vida en abundancia Recibo esa vida En el santo nombre de Jesús Amén Dios les bendiga Quiero decirle Que estamos bendecidos De hacer este programa Y los esperamos próximamente Dios les bendiga Hasta el próximo programa Amén 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 Gracias por ver el video.